La escándalos de hoy no terminan. Parece que los escándalos entre los conductores de hoy no terminan, esta vez le tocó ser víctima de burlas a la conductora Natalia Tellez. Y es que durante la emisión del programa, la Galí desató la locura entre la audiencia cuando le tocó hacer un segmento para hablar de cirugías plásticas Se puede ver como Galilea aprovecha para dejar expuesta a Natalia exhibiendo sus pocos atributos en cuanto a su busto Eso quiere decir que te hacen falta, afirmó Galilea entre risas, mientras se refería al Scott y los senos de Tellez Lo interesante comenzó cuando Natalia, lejos de ofenderse, optó por seguir la broma y comenzó a probarse los tamaños de implantes y hasta modelarlos Al vez, Galilea en lugar de seguir con el tema, para continuar la dinámica admitió mientras probaba silicones que ella se había dado una mano para lucir así de espectacular Descubrí todo lo que no sabías de la cirugía de implantes mamarios con nuestro especialista pic.twitter.com barra 4fsuox6cg Programa hoy, arroba programa guión bajo hoy, 19 de julio de 2018 Al final todo quedó en un momento gracioso y lleno de diversión para la audiencia mientras las conductoras reían juntas por lo que comenzó como una especie de burla Es por esta clase de enredos que el programa hoy sigue teniendo audiencia, siempre tiene una historia que contar además del contenido de la emisión ¿Se les pasó la mano? Solo tú tienes la última palabra, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!